¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este recorrido fue de 51 kilómetros aproximadamente hora y cuarto. Si quieres escapar de la rutina, visita el Parque Ecológico Laguna El Tabacal. Es una excelente opción. Esta espectacular laguna está ubicada en el municipio de La Vega, Cundinamarca, a dos horas de Bogotá. Es de fácil acceso y es muy segura. Un plan ideal para toda la familia desde los más pequeños a los más grandes. En el Parque Ecológico puedes practicar caminatas ecológicas o senderismos. La entrada al parque tiene un costo de 6.000 pesos y vas a querer comprar la bolsita de comida para los peces que tiene un valor de 500 pesos. Frente al parque se encuentra el parqueadero y los respectivos restaurantes. Una vez adentro puedes realizar caminatas ecológicas. Existen 5 rutas cortas de senderismo. Sendero Los Panches. Sendero El Moal. Sendero El Pato Dorado. Sendero La Serpiente. Sendero Los Panches. Sendero Los Panches, también llamado Sendero Camino Real, es el camino enterrado directo para llegar a la laguna. Su distancia es de 227 metros. Sendero El Moal. Este sendero está dividido en dos tramos. El primero que dirige al inicio del sendero del Mirador del Cacique con una longitud de 167 metros. Y el segundo tramo con una longitud aproximada de 550 metros al visitante al final del sendero del Mirador del Cacique. Sendero El Pato Dorado es un camino real, es decir, está construido en piedra, posee una longitud aproximada de 240 metros y es el sendero que queda al frente de la laguna. Sendero Mirador del Cacique. Este sendero lleva a la parte más alta del parque ecológico donde se puede admirar todo el esplendor de la laguna. Si deseas recorrer este sendero, debes subir las escaleras construidas en piedra y cemento. La longitud de este sendero es de 188 metros. Sendero La Serpiente. Este sendero está ubicado a la parte izquierda de la laguna, paralela a la carretera. Es un sendero con una longitud de 350 metros construido en piedra y algunos tramos es suelo. La laguna El Tabacal se encuentra ubicada a 1.250 metros sobre el nivel del Mar. En el departamento de Cundinamarca, municipio de La Vega, posee una temperatura promedio de 22 grados centígrados. Cuenta con una extensión de 47 hectáreas en donde se puede practicar senderismo y avistar pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, mariposas y aves. En cuanto a la vegetación se puede hallar guadua, caucho, flor del loto, entre otros especies que puedes observar. La laguna El Tabacal corresponde a uno de los reservorios de biodiversidad, por lo tanto puedes encontrar un gran número de especies presentes. Algunas de ellas son migratorias como las aves, que vienen de paso a descansar, y otras son endémica del lugar. Se puede observar a simple vista animales como, tortugás, peces como, latirapia, mojarras, ánguilas y carpa espejo. Asimismo, se presenta una gran variedad de mariposas alguna que otra ardilla, hormigas y termitas. Especies de aves existen varias especies entre las que se destacan, águila, gavilán, pato, garza, paloma, garrapatero, zambullívor, azulejo, colibríes, mirla, hormiguero, atrapamoscas, saltarín barbiblanco. Especies de mamíferos desafortunadamente por la pérdida de hábitat y la caza indiscriminada muchas especies de mamíferos han. Sido extinguidas de la zona, sin embargo en ocasiones en la época de cosecha de mango se observan estas ardillas cargando semillas, entre las especies de mamíferos podemos mencionar, ardilla colorada, amarilla, guatín. Especies de plantas, en relación a las especies de plantas se pueden observar 110 especies diferentes de flora, pero la que más resalta es un árbol muy alto de ceiba pentadra, a continuación un listado de especies de plantas de la zona, anturio, rascalera, alma molinillo, bambuchino, guadua amarilla, familias de bejucos, quiche, el garrocho, capes, ojo de verano, ortigo, ortiga, algodoncillo, cedro, carbonero, pomarrosa, guamo, limoncillo, guayabo, loto rojo, familia de orquideas, canelón, mango con... Leyendas y mitos como a muchas de otras lagunas presentes en el territorio, esta arraiga no solo una sino varias leyendas, entre las que se destaca el misterio de la isla flotante y al uso que se le dio por parte de los panches, ya que este pequeño montículo presentó para ellos ciclos de movimiento que sirvió como referencia del tiempo. Asimismo, los más ancianos cuentan la laguna es producto del impacto de un meteorito, es decir que del cielo cayó una roca gigantesca que originó un cráter, posteriormente el cacique decidió llenarlo con agua convirtiéndola en una laguna con el fin de llevar a cabo sus actos ceremoniales y al mismo tiempo guardar en el fondo sus más preciados tesoros, entre esto decidió que sus doncellas debían bañarse para que se purificaran y recuperan su virgilidad. Desafortunadamente, la más hermosa de las doncellas del cacique murió en laguna, se ahogó mientras tomaba sus baños matutinos, sin embargo de su cuerpo brotó un recuerdo, se dio origen a la hermosa flor del loto, quien representa a la belleza y la pureza de la mujer. Este trágico suceso trajo consigo una de las leyendas más cautivadoras del origen y el papel que desempeña la mujer en la letra. Espero haya sido de tu agrado este vídeo y nos vemos en la próxima con más contenido, y no olvides suscribirte a mi canal y dale click en la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo. ¡Gracias!